¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy feliz aquí delante de la cámara grabando estos vídeos, compartiendo momentos de la actualidad deportiva. Vamos al tema porque es una cuestión que me habéis planteado vosotros y vosotras tras la conclusión del partido que ha enfrentado al Barça y al Nastic de Tarragona. Ya sabéis, el partido de debut de Rokuman en el banquillo azulgrana. ¡Pam! Venga, va. La pregunta es, ¿Luis Suárez y Arturo Vidal quedan definitivamente descartados por Rokuman y el Barça dado que no han participado de este partido? A ver, en el mundo del deporte decir que algo es definitivo es complicado porque nunca, nunca se sabe. Hasta que la firma no queda estampada en los contratos pertinentes, es decir, uno con el Barça para el bye-bye y otro con el Atlético de Madrid, la Juve o el Inter para el hello, hasta que eso no sucede y nos lo muestran, ¡pam! Aquí lo tienes. Entonces, decir que algo es definitivo, yo tengo mis recetas. ¿Qué sucede? Que todo apunta, todo apunta a que el Barça ha tomado una decisión en firme y que no se va a tirar atrás. Y esta decisión es que Luis Suárez y Arturo Vidal no van a estar en el proyecto 2020-2021 que va a liderar desde el banquillo Ronald Koeman. No van a estar. Esto es lo que nos dijeron a todos hace unos días, hace algunas semanas y especialmente esto es lo que el club comunicó directamente, bueno, no el club, Ronald Koeman que acababa de llegar, comunicó directamente a los protagonistas, a Suárez y a Vidal. Además, de una manera poco profesional, con una llamada telefónica, lo hablamos en su día, a mí no me gustó, me sigue sin gustar por mucho que den explicaciones, no comprendo como dos jugadores del calibre de Suárez y Vidal les llama al entrenador que acaba de llegar para decirles en unos minutos que no cuenta con ellos, me parece una falta de ética importante por parte del club, pero ya lo comentamos en su día. Hoy Koeman podría haber contado tanto con Vidal como con Suárez y no lo ha hecho y es que Koeman sabe que el club ha decidido que no esté. No tengo claro que haya sido Koeman, no lo tengo claro porque tanto Suárez como Vidal tienen sitio en la plantilla, pero el club necesita money y ahorrar parcialmente los salarios y Suárez y Vidal, si sumamos los dos salarios brutos, seguramente estaríamos hablando de un sueldo que se acercaría a los 40, 42 millones de euros la próxima temporada. El Barça quiere evitar pagar esta cantidad, desembolsar estos millones y ya encarar una nueva etapa con otros jugadores, aunque estos nuevos jugadores, que ya estén o que lleguen, no sean tan decisivos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que por mucho que nos quieran vestir al mono con seda, mono se queda. Con todo el respeto para el mono que lleva seda y para el mono que no lleva la seda. Nada de expectivo. Pero ni César y Roberto, ni Alañá, ninguno de los dos, es Arturo Vidal. Ni Wijnaldum, en el caso de que hubiera fichado, tampoco lo es. Braithwaite, Griezmann, Ansufati, Lautaro o Depay no son un killer salvaje, desbocado como lo es Luis Suárez. No lo son. Luis Suárez, cojo, va a tener mejor ratio goleador que estos otros jugadores. Pongo el asterisco grande en el caso de Ansufati porque este parece que está tocado por una de esas varitas mágicas que a veces comentamos aquí y que puede que nos sorprenda. Pero el resto de jugadores ya sabemos de lo que son capaces. Braithwaite es lo que es. Lo dijimos antes de que debutase el Barça. Dije yo aquí revisé sus estadísticas desde que empezó como profesional y de cara a portería va justito. Y eso que ha disputado competiciones bastante endebles también. Pero el gol no es lo suyo. Luchas, explosivo, lo que queráis. Pero el gol no es lo suyo. Y el resto de jugadores, pues los números están ahí para que todos los podamos comprobar. Pero por mucho interés que algunos de vosotros y algunas de vosotras tengáis, ni uno ni otro, en mi opinión, van a continuar defendiendo los clores del Barça. Y hoy, ante el Nastic, Koeman les ha dejado fuera de la convocatoria. Y a mí me sorprende la colección de atacantes que tiene Koeman. Me sorprende. Y cuando he visto que a Ricky Puig lo ha puesto prácticamente en el tibote con Frenkie de Jong, he dicho, anda, ¿en serio? En un partido importante, Ronald Koeman, ante un rival poderoso, va a colocar a Ricky Puig atrás. Es un chiste, ¿no? Koeman, ya no lo explicarás. Ya nos lo explicarás. Pero bueno, la nominidad de atacantes en el Barça es enorme. Y evidentemente, Subárez y Arturo Vidal, más Subárez que Vidal, pero no dejan de ser jugadores ofensivos. No dejan de ser los jugadores ofensivos, incluso Vidal. Compañeros, compañeras, mi valoración, ya sabéis, si al margen de enviarme los mensajes por redes sociales queréis participar del vídeo aquí debajo, yo estaré encantado. Espero vuestros comentarios. Muchas gracias y, sobre todo, disfrutad. Hasta luego, chao. La lágrica de la página 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 de